¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí están las matracas! ¡Los bobicelas! ¡Los tambores! ¡Vamos! ¡Vamos un tambor! ¡Vamos! ¡Los aside! ¡Vamos, ven! ¡Los chicos, vengan! ¡Bien! ¡Me duele chico! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 No, no. Estoy en el centro. Entré por encima de la portería. Take it, take it! The ¼ Es el mundo. ¡No lo agra favor! ¡Mami, sabe voy, sí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ladmir! 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 ¡Ladmir, be ready, Romeo! ¡Ladmir! ¡Ladmir! ¡Ladmir, go shoot Akron! ¡Ebron, go shoot Akron! Es abajo, es abajo, es abajo, Es abajo, Es abajo, Es abajo, Abraham, shoot it! Get it hard Abraham! Romeo, Romeo! Get out of there Romeo! Shoot it! Romeo come on! Romeo get back! Come on the lady! Come on A.B. you got it! Arriba Vladimir! Arriba! Arriba Vladimir! Arriba! A.B. Romeo you have to wake up! Come on! A.B. hard Abraham! Romeo! 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 Get out of there! A.B. A.B. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bretida, be Lord of the Rings! ¡Verdad! ¡Que Duane, be Great! ¡Be Ready! ¡Está ahí, be great! ¡Está ahí! ¡Be Ready! ¡Be ready, she ha blocked it! ¡Come on, baby! ¡Está ahí, be great! Déjala que se vaya! ¡Déjala que se vaya! Romeo! ¡Romeo! ¡Está aquí! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Vame sopor que digo! ¡Voy la puta! ¡Qué, bromeo! ¡Vladie! ¡Listo! 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 ¡L ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la cabeza! ¡Gracias! 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 All the way to the door, all the way to the door, all the way to the door, that kind of way, go over to the door Romeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Come on! ¡Va a ver la bola! ¡Va a ver la pelota! ¡Va a ver! ¡Vamos! 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 ¿Listo? ¿Encuéntrala? ¿Listo? ¿Llívanos? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Chicos, guys, don't be scared. V paycheck. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más allá! ¡Más allá! Emma, kick it out. ¡Stay, Emma! ¡Stay, Emma! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Qué árbaro! ¡Hey! ¡Cárenla, Yelín! ¡Kick it out! ¡Vale, Yelín! ¡No te da miedo! ¡Más allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah... ¡Gracias! ¡Quítala! ¡Bekala, harán tronco! ¡Fiu moo! ¡Schayal! ¡Gro, mijo, ¡ filmmaking! ¿Está bien, Amaya? ¿Está bien? ¡Piri! ¡Piri! ¡Puié! ¡Vené! ¡Tolive, en vez! ¡Vámonos! ¡Vené! ¡La pelota, Jaren! ¡La pelota! ¡Cheren! 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 ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Cheren! 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 ¡Cher ¡Suscríbete! ¡Vidy, hold the ball! ¡Vidy, baby, look at the ball! ¡Vidy, look at the ball! ¡Vidy! ¡Vidy, árbitro! ¡Cámon, dígame! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Ema! ¡Uñilio! ¡Ema! ¡Uñilio, mamá! ¡Corre! 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 ¡Ele, get back! ¡Vamos! ¡Arren! ¡Señor! ¡Señor! ¡Go! ¡Señor! ¡Ayán! ¡Señor! ¡Señor! ¡I need you to run! ¡Señor! ¡Señor! ¡I need you to run! ¡Ialilio! ¡Señor! ¡Ema! ¡Eme! ¡Ialilio, mamá! ¡Ema! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz! Pero me lo van a lastimar, ¿cómo lo voy a poner? Como están jugando así, me lo van a lastimar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Albitro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Cala, va, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Presta para verlo! ¡chenla, Scalefaco! ¡Ya, ya, ya, ya... ¡Romeo! ¡Ya, ya, ya! ¡Proce, Romeo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Jaden! 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 Come on! Ale, come on. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!